Paro regional para el 20 de febrero, así lo anunciaron los representantes del Comité Multisectorial de la pista Cuatro Carriles y del Frente de Defensa del Instituto Regional Neoplásticas de Concepción, en exigencia de los fondos para el inicio del proyecto vial y para el funcionamiento del Instituto del Cáncer. Justamente para exigir esta transferencia, la unidad ejecutora y también el funcionamiento de una vez por todas del IREN, una obra que ya está combinada y no pueden seguir esperando pacientes que muchos tenemos familiares con cáncer y que también tenemos que respaldar esta justa medida. El dirigente sindical de la CGTP ha indicado que existirá una reunión para este fin de semana con las autoridades regionales, con la finalidad de viajar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el conocimiento del avance de las autorizaciones por parte de algunas municipalidades distritales de la capital y del gobierno regional de Lima, para la viabilidad de la cartera de cuatro carriles. El MTC tiene que transferir el monto de 200 millones de soles para la ejecución definitiva del expediente técnico y en el segundo caso al gobierno regional que transfiere en lo inmediato posible la unidad ejecutora. Está en camino el diálogo y este lunes vamos a estar en una reunión con el MTC, gobierno regional y el gobierno regional de Lima para que de una vez por todas ya se apruebe la jerarquización de las vías principalmente que va a afectar en la ciudad de Lima. Se está avanzando, esperamos que hasta el 15 se logre, de lo contrario vamos a un paro regional. Adicional a esta medida el Frente de Defensa de la provincia de Concepción ha dado un plazo al Ministerio de Salud para el desembolso de los 58 millones de soles, con la finalidad de comprometer este presupuesto anual para el funcionamiento del IREM. Suspendiendo nuestro paro del 11 de febrero hasta el 15, si al 15 nosotros no tenemos una respuesta que es la transferencia presupuestal de los 60 millones que va a poner en funcionamiento el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, estamos levantando la medida de fuerza el 20 de febrero. Pero esta medida de fuerza no va a ir solamente ya a ser un paro, esta medida de fuerza va a ir acompañada con una huelga de hambre. Por su lado el gerente general del gobierno regional de Junín apoya la medida del paro, convocado por el Frente de Defensa del IREM. Ya nos gustaría apoyar el paro porque a fin de que permita que el MINSA tome más atención y más velocidad en cuanto a la transferencia de presupuesto, porque esto depende del MINSA y si hay demoras es porque el MINSA todavía no se hace transferencia total del presupuesto. Y yo creo que este paro ayudaría a un poco sensibilizar, obviamente hacer una protesta totalmente pacífica y hacer saber nuestro malestar de la población al MINSA. Asimismo la autoridad reafirma la posición del gobernador Fernando Orihuela en disponer presupuesto del gobierno regional para el funcionamiento del IREM. A desarrollar ya y empezar a funcionar este hospital y ponerlas en marcha a partir del 15. Entonces, que eso implica con recursos propios, el gobierno regional va a estar habilitando toda la logística que sea necesario para, obviamente no va a funcionar en su 100%, va a funcionar en las capacidades mínimas o, perdón, medianas que estamos ya funcionando en el carrion con quimioterapias, atenciones, etcétera, pero que vamos a esperar el desembolso del MINSA, esperemos que sea pronto para que ya funcione en su totalidad el IREM. Eso es el acuerdo que se ha llevado el día de ayer. ¿Cuánto se va a invertir en tal caso por parte del gobierno regional? Bueno, mayormente es en personal, ¿no? En la planilla mensual casi está bordeando los un millón más o menos, pero esto va a incrementarse conforme se utiliza insumos, materiales, accesorios y demás. Entonces, estamos haciendo esas acciones. ¿Cuánto va a ser el gobierno regional? Exactamente, vamos a hacer, el IREM se está haciendo el cálculo porque fíjate, no podríamos decir ahorita cuánto. Ojo, aunque aún no han determinado el monto. ¿No es muy presuroso querer poner una fecha sin tener el conocimiento de cuánto es un presupuesto o con cuánto va a poner el gobierno regional? Bueno, pero eso es una cuestión de números, ¿no? La fecha se va a poner eso, porque muchos profesionales ya trabajan en la IREM. Algunos trabajan en los establecimientos de salud. Y cuando ya hablo de cuantificar, hablo de que, por ejemplo, si el profesional gana un tanto, es un sueldo que gana ya ahí. Pero adicionalmente el gobierno regional va a poner alguna logística, algún personal más. Ese cálculo general lo sabremos pues el día lunes cuando estamos ya próximos a ingresar. Porque ahorita todavía estamos, como se dice, haciendo las coordinaciones para llegar a una acumulación completa de personal. Sin tener claro el presupuesto, este instituto entrará a funcionar, según la promesa, el 15 de febrero. No en su 100%, ante ello el exdirector de la direza, Henry Aguado, se pronunció. Ojalá y la información que me hayan dado no sea cierto. En todo caso, desmiéntame, señor Orihuela, que no están ordenando, no estarían ordenando que vengan cinco o seis personales de salud de otras redes para que cubran acá, ya que son incapaces de poder tener el presupuesto para poder hacer funcional el IREM. Para finalizar, retó al gobernador de Junín en poner en funcionamiento el IREM al 100% en el presente año. Yo le reto al señor Orihuela que este año ponga a funcionar al IREM en un 100%, como tenía que estar si hubiera iniciado desde el año pasado. No lo va a poder hacer con conocimiento. Me apena por la región, por la macro región, por los pacientes que a diario mueren con cáncer. Pero estas personas son inhumanas. ¿Cómo pueden dejar que cada vez los pacientes se vayan a otros lugares y no puedan ser atendidos? Ese es el colmo.